El brócoli es una verdura de la familia de las crucíferas emparentada con las coliflores, las coles y los nabos. Respecto a otras coles como la coliflor o el repollo, el brócoli posee una mayor riqueza en vitaminas y minerales. Destaca por su gran riqueza en vitamina A en forma de beta-carotenos, vitamina C, fósforo, ácido fólico, folatos, potasio y hierro. El brócoli posee una composición similar a la de coles de Bruselas, aunque estas últimas son algo más calóricas. Propiedades del brócoli. Tiene pocas calorías. Es rico en fibra, magnesio, ácido fólico y vitaminas A y C. Aporta componentes anticancerígenos. Es adecuado en el uso de la obesidad, colesterol, hipertensión. En el embarazo, su valor nutritivo y también el ácido fólico. El brócoli contiene algo de grasas e hidratos de carbono, pero sobre todo destaca por la riqueza en los fitoquímicos que lo convierten en un alimento medicina muy importante. Según numerosos estudios realizados en Estados Unidos, el brócoli es la hortaliza que posee mayores propiedades para defendernos contra el cáncer.